preparad ya preparad, o sea, parad vale ya chicos, vale ya de notificaciones que me han llegado ahora las preguntas, las preguntas de Instagram, sí preguntas que he dicho, preguntadme al que queráis preguntad aquí en Instagram ¿qué hacéis? seguime en Instagram, porque es que de verdad que sea preparad ya vamos a responder estas preguntas de Instagram ¿en dónde el trenero? ¿dónde? 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 en el metro de Barcelona vamos a ver ya pues nada, una vez metidos en el metro, me ve un poquito diferente sí lo sé, lo sé, o sea, voy a cambiar la cámara y lo próximo es que estamos en el metro de Barcelona sí, estamos ahora mismo en la línea 2 la línea 2 de metro de Barcelona automáticamente estamos en aquí, vamos a encender las luces vamos a poner, abrir las puertas de mi izquierda vale, perfecto la derecha no y vamos a empezar con las preguntas de Instagram, chicos y Jordi dice y Jordi dice sí, y ya está, o sea, es K pues K, Jordi bueno, saludo el siguiente pregunta es de Joan Martínez que es Joan, trenero, en Discord y en Youtube es la locura de Joan vale, Joan nos pregunta ¿podrías hacer un sorteo regalando trenes y sonidos para Open Rails? no puedo regalar nada de ello porque no es mío y tampoco mando yo del desktop vale, no puedo regalar nada absolutamente nada nada de nada de nada no puedo regalar nada de Open Rails sin consentimiento de mi compañero vale, me lo ha hecho un compañero para que yo disfrute para que yo disfrute para que vosotros veáis lo que es vale, así que muchísimas gracias Joan por tu pregunta vamos para la siguiente que es Ferrocarriles Roach Ferrocarriles Roach ¿qué me ha dicho? ¿qué tipo de trenes te gustan? de Renfe sí, de Renfe y qué trenes me gustan pues los de pasajeros qué tipo de trenes me gustan pues pasajeros, mercancías por de todo vale, un poquito de todo no puedo decirte las botas 99 porque es que me gustan más trenes que aparte de 49 ok, así que nada, muchísimas gracias por tu pregunta Ferrocarriles siguiente pregunta de talgo 4 compañero, nos dice ¿cuándo un Open Rails con suscriptores? pues va para largo va para largo porque no tengo un CTC no tenemos a nadie que nos salga de CTC y si le hiciera a alguien en CTC, no había ningún problema hacer un evento de Open Rails con suscriptores de momento dejamos en el aire vale, dejamos en el aire que hagamos Open Rails vosotros hacer la época por otro enero estaba iniciándose a los momentos de Open Rails con suscriptores de momento no de momento nos dejamos ahí en el aire y ya estaría así que nada, muchísimas gracias por tu pregunta vamos a para el siguiente la siguiente pregunta es de BigMart04 nos pregunta ¿cuándo vuelve Foxy? Foxy ya ha vuelto Foxy ha estado con nosotros Foxy es la mascota del canal y con última pregunta nuestro amigo Arkady vale, compañero un saludo, compañero hace tiempo que no nos vemos unos como otros y nos dice ¿por qué cuando veo un barco solo veo uno, 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 uno bueno este tiene una aplicación este tiene una aplicación porque motivo cuando veo un barco pasa esas cosas se ve que bueno Arkady y yo somos amigos de 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 vista o sea, yo soy amigo de él y él es amigo mío entonces pues tenemos estas cosas de que cuando vio un barco porque miramos una forma de espuma en aquel momento y estaba el el pirata diciendo uno y saltaba el otro uno y luego estaba el pirata y decía dos y el otro uno y el otro tres y el otro uno y era pues de nuestras cosas ¿no? o sea que estamos ahí riéndonos y demás pero bueno que está muy bien bastante el tema de de la pregunta porque es que me ha hecho a acordar de que yo tengo ese episodio lo que pasa es que no puedo enseñarlo porque es un copyright de terceros si yo pusiera ese vídeo me lo pondría o sea si eso os dejo algo sobre el respeto de ese episodio o sea es un barco pirata que resulta dice uno y el otro dos uno y tres y uno bueno eso eso es con cosas de Arkady y yo o sea Arkady y compañeros si están viendo este vídeo te mando un saludo compañero y hasta día y acabamos las preguntas ya y así o sea o sea aunqueACT hice mucha más preguntas lo que pasa es que me han perdido las otras pido disculpas a los que me pusieron las otras preguntas o es que se lo han perdido, se lo han perdido. Se están funcionando y al final se lo han perdido. Y nada, y hasta aquí termina el vídeo de preguntas de Instagram. Ahí dejaré algún que otro también para que vosotros pongáis vuestras preguntas si me seguís. Perfecto. Y si no me seguís, ¿a qué esperas? ¿A qué esperáis? O sea, automáticamente. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Si has llegado a este punto eres un fan número uno de Trenero. Fan número uno, número uno. Así que nada, muchísimas gracias. Un buen me gusta se agradece bastante. Hay apoyado al máximo a Trenero porque está de vacaciones. Y nos vemos. Ahora sí que ya mañana con más. Mañana se viene pues otro vídeo. Porque claro, si yo estoy de vacaciones y estoy mirando este vídeo y estoy viendo este vídeo, deja un buen comentario y yo intentaré hacer pues la suma parte de esto. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos de luego en el próximo vídeo. Adiós. Ya está bien. Ya está bien. Chau. 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 Chau.